Música Realmente hoy es un día maravilloso, gracias a Dios, para celebrar nuestro cumpleaños. El cumpleaños de nuestro pueblo, que con mucha alegría se ha estado preparando y gestando esta fiesta durante muchos días. Es un día de alegría para la mayoría y también atraviesan algunas familias de nuestra localidad algún dolor profundo a los cuales les mando un afectuoso abrazo. Pero este día tenemos que recordarlo con mucha gratitud por la posibilidad que hemos tenido de estar en este lugar, de adquirir conocimiento y experiencia. En lo personal, es mi último acto en carácter de intendente, celebrando el cumpleaños de nuestro pueblo. También cumple hoy 30 años, aparte de los 121 del pueblo, 30 años nuestro museo. Nuestro museo que realmente tiene tanto valor y es tan valorado por ciudadanos propios y por turistas. Y esto me obliga también a hacer un reconocimiento a quien lo pusiera en marcha, al arquitecto Omar Vitale, que cumpliendo un mandato de nuestra querida ex intendente, Luz María, se formó el museo y él se encargó de darle forma y de ponerlo en funcionamiento y sigue en pie hasta el día de hoy. Este es uno de nuestros orgullos. Por allí pasan obras y recuerdos de mucha gente. Y hablando de los recuerdos, quiero decirles que en estos días suele pasar en cada aniversario. La gente que vive en el pueblo de muchos años, que es antigua pobladora, que es oriunda del lugar, busca encontrar en los recuerdos cosas que nos motiven, que nos incentiven. Y la verdad que ha sido un recorrer de recuerdos maravilloso. Cada uno fuimos aportando, te acordás de aquel lugar, se acuerdan que había en tal plaza un negocio, una pintorería, una escuela. Realmente observar esto me dio la pauta de que siempre es necesario mirar hacia atrás para proyectar el futuro. ¿Qué es lo que nos están queriendo decir estos vecinos y nuestros adultos mayores que con gran orgullo siempre nos acompañan? Y al cual les agradecemos siempre su presencia. Es un honor recibirlo. Pero ¿qué nos están diciendo? Que hemos vivido una época de crecimiento de nuestro pueblo con mucha alegría, con esfuerzo, con dedicación. Yo en algún momento decía también, cuán felices hemos sido en nuestra niñez, en nuestra juventud. Carecíamos de celulares, de juegos electrónicos, de sofisticadas redes. Sin embargo, éramos felices, felices con lo que teníamos y con esperanza por lo que estaba por venir. Esto quiero que quede como un mensaje. San Martín va creciendo vertiginosamente. Pero tenemos que practicar todos un grado de tolerancia a las cosas que se vienen. Hemos tenido muchas dificultades en este gobierno que no han impedido que sigamos creciendo, que tengamos muchas cosas para mostrar, obras. Pronto se va a inaugurar, creo que antes de que finalice el primer semestre, la EP21 tan sentida, una escuela tan querida por la comunidad y que también ha sido una lucha de vecinos de la localidad y que está enclavada en el lote intercultural, que tiene un gran valor, un gran valor tiene este emprendimiento. Donde se han podido confluir las opiniones de criollos, de mapuches, de organizaciones y llevan adelante un proyecto que realmente es muy valioso. Y allí va a estar nuestra escuela, la EP21. Quizá también podamos finalizar una obra emblemática como es el Parque Lineal Pocahullo, que realmente tenemos muchas esperanzas de que así sea este año. Ha habido un enlentecimiento de la continuidad de la obra por temas que son de público conocimiento, pero abrigamos la esperanza de que esto suceda, de que pronto contemos con los recursos necesarios para continuar la obra. Pero son obras que se han empezado con mucho esfuerzo, con dedicación, premiando también el esfuerzo de quienes nos antecedieron o de otros gobiernos que tenían proyectos que esperaban el momento. El momento llegó, entonces no quiero desfallecer frente a situaciones adversas que se nos presentan, porque seguramente van a tener un final feliz. Hemos logrado incorporar en el Instituto de la Vivienda el servicio de los microcréditos. Ya se han entregado más de 450 microcréditos, esto significa 450 familias que han accedido a créditos que van de entre los 15, 20 y 30 mil pesos y que se renuevan constantemente una vez que terminan de pagarlo, para que la gente pueda mejorar su casa, para que pueda con su esfuerzo y dando participación a la mano de obra local, a tener una casa digna, pero por su propio esfuerzo. Realmente este programa nos enorgullece. También estamos muy contentos, pero muy contentos, de haber logrado traer el programa de regularización dominial. Esto no es menor para nada. Hace muchos años que no se lograba entregar una escritura. Y esto, para muchas familias de San Martín de los Andes, tiene un alto grado de satisfacción. Hoy, inclusive, los últimos lotes que hemos entregado van a contar con su escritura en poquitos meses. Francamente, a nosotros nos da alegría esto porque han sido reclamos constantes. Y quiero enumerar solo algunas cosas. Sé que hoy el día viene muy caluroso y quisiéramos no alargar el acto. Pero quisiera decirles que también estamos pronto a resolver situaciones que han sido muy adversas en la localidad y que han demandado muchas gestiones. A veces, la respuesta que la gente espera no está en forma inmediata. Pero no es que no nos estemos ocupando. Realmente hay un equipo muy grande que trabaja en esto y también con participación de la comunidad. Quizás a veces nos confundimos un poquito en la forma de pedirlo. Pero son reclamos genuinos. Que estamos dispuestos a llegar hasta el final y que de hecho ya estamos en un camino prácticamente seguro de que esto se va a resolver. Y me estoy refiriendo concretamente al tratamiento de los residuos sólidos. Además, dejo también la inquietud de que ha anunciado también el Ministerio de Educación de que se van a terminar pronto. Se firmó convenio por los jardines infantiles, los jardines maternales, que hubo un compromiso de nación. También realmente esas obras estuvieron paradas. Pero ahora la provincia volvió a firmar convenio. Así que también eso se pone en marcha. Quiero decirles que tenemos muchísimas cosas para contarles y que seguramente en nuestro informe anual, en nuestro informe en el Consejo Deliberante, en la apertura de las sesiones ordinarias, van a tener todo el material que necesitan. Solo quiero pedirles que en los casos de adversidad y de dificultades, entre todos construyamos la mejor solución. A través del diálogo es cuando llegan las soluciones. En un diálogo siempre uno y otro tienen una cuota aparte de razón. Y lo más importante es que encontremos el equilibrio para ver cuál es la mejor alternativa. No siempre que uno va a algún lugar a peticionar obtiene el resultado que espera, pero obtiene un resultado si está dispuesto a ceder una parte, a encontrar la mejor respuesta. San Martín de los Andes merece este progreso que tiene y además es importantísimo su crecimiento debido al turismo. Realmente estamos felices de cómo se viene dando la temporada con unos altos porcentajes de permanencia de turistas que no solo confirman el destino que es San Martín de los Andes, sino que invita a otros a visitarlos, a disfrutar de las bellezas naturales y por supuesto que queremos cuidar nuestro ambiente, nuestro lugar, nuestra zona. Quiero agradecer también por este medio a todas las organizaciones, a las fuerzas de seguridad, a todas las organizaciones que pertenecen al COEM, a Protección Civil, todas y cada una de las acciones que han hecho durante el año y durante toda la gestión para poder salir adelante de dificultades imprevistas. Hoy el cambio climático nos está mostrando que realmente está dando señales de que debemos cuidar el universo. Nuestros vientos ya no tienen la misma intensidad ni la misma frecuencia. En cualquier momento cambia el clima y es importante contar con todos estos agentes y organizaciones que nos ayudan. Nos ayudamos mutuamente y esto quiero que la comunidad sepa que constantemente se está trabajando en forma silenciosa porque todas estas personas que pertenecen, ya sea a Parques, al EPEM, a las Fuerzas Armadas, al Hospital, a todas las organizaciones que conforman esta institución, lo hacen desde el sentimiento de solidaridad. Y esto es bueno que la comunidad lo considere y sepa que detrás de una figura institucional hay muchas personas con la voluntad de hacer grande San Martín, de proteger la ciudad, de proteger fundamentalmente a los ciudadanos. Es lo más importante, es lo que más nos interesa, que los ciudadanos tengan seguridad tanto en salud como en la parte física y también desde nuestras instituciones. Hacer más saludables los edificios, más seguros, más seguras las calles. Estamos en este propósito y deseamos terminar nuestra gestión habiendo finalizado con varias cosas de las que nos propusimos. Afortunadamente este año empezamos a faltar los callejones, finalmente, por fin, se pudo a faltar la avenida Kuesler, que también tantos problemas nos ha traído. Y hoy me preguntaban cuál fue el momento más crítico. Y les puedo garantizar que más allá de muchas desaveniencias que hemos tenido, el más crítico fue resolver los problemas de la Ruta 40, que enlutaron a San Martín de los Andes en su momento con unas cuantas tragedias. Eso, afortunadamente, hoy está, pero muy bien y tiene que ver con la petición de los vecinos, con las gestiones que se han hecho, con el aporte de vialidad nacional, con el aporte de vialidad provincial. Y estas son cosas que tenemos que reconocer. Les agradezco a todos y quiero desearles de corazón a propios y ajenos, a los turistas, a las fuerzas, a todo el mundo que se concentra aquí, que disfruten de este cumpleaños de San Martín de los Andes, que tienen mucha historia, mucho trabajo y mucho por hacer. Muchas gracias.